Ay, cuando llega esta hora de la mañana, está uno ya reventado. Sí, sí, porque llegamos en pie desde las 5 de la mañana. Entonces nos estamos desestresando. Con un sonido que nos lleva a equilibrar el cuerpo y la mente. A parecer que estamos en plena naturaleza. En armonía con nosotros. Y mira que estar yo en armonía conmigo mismo es difícil. Pues es lo que consigue Cristina Martínez. A través de los cuencos tibetanos. Una clause que resulta totalmente terapéutica. Cristina, buenos días. Buenos días, Cristina. Lo que estás haciendo me encanta, pero no sé muy bien lo que es. Cuéntanos. Se trata de unos instrumentos tibetanos que aprendían allí en Nepal. Y bueno, pues a través de la vibración y de la frecuencia que tienen. Emiten un sonido que hace que la persona esté un poco... Pues llegan a la octava mayor. Con lo cual la persona está un poco como en la naturaleza. Y relaja. ¿Qué es la octava mayor? Pues en realidad es eso, realizarse a unos estados de conciencia mucho más altos de lo que estamos acostumbrados. Con tanto estrés, tanto tipo de... El estilo de vida que tenemos ahora mismo. Me imagino, Cristina, que como todo en la vida, relajarse o bajar revoluciones tampoco es fácil. O sea, esto será una terapia que conforme más la practiques, más irás alcanzando ese estado de relajación, ¿no? En realidad estamos, el ser humano, acostumbrado a mucho estrés, pero eso lo podríamos conseguir en un segundo. Es verdad que ellos están hechos con una meditación. Los monjes tibetanos han estado haciendo esto a través de mucho tiempo. Y realmente ellos han ayudado que esto sea un poco como la naturaleza del ser humano, ¿no? Y que nos ayude un poco a conectar con nosotros mismos y con nuestra alma, que es lo principal en nosotros mismos y de lo que no hemos olvidado muchísimo. El sonido que están escuchando no es el atado, ¿eh? El que está generando, Cristina, con estos instrumentos tan singulares. Y llega a hacer melodías, ¿verdad? Antes te veía que incorporabas también la campana. Sí, la campana. No sé si lo captan, pero aquí la reverberación, el sonido, el eco que consigue. Que crea otra atmósfera. Nos va impregnando por completo. Aparte del cuenco tibetano, el ambiente en el que se desarrolla, incluso la luz, también es importante, también hay que cuidarlo. Claro, evidentemente en un sitio cerrado, pues por la onda que emite el cuenco, por supuesto, ayuda muchísimo a que el ambiente se expanda y se contraiga al mismo nivel que hacen los cuencos con la vibración. Cristina, y los talleres que tú impartes, ¿qué te dicen luego los usuarios? ¿Qué resultado consiguen? Bueno, en realidad, ellos... Continúa, por favor, que me estoy relajando. Sí, 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 yo me estoy relajando. Exactamente igual que era el cuenco. Entonces, ese sería tu cuenco maestro y con el que, por supuesto, podría trabajar y... Escuche, escuche, sonido, es curioso. Bueno, pues la verdad que nos hemos desestresado, te lo agradecemos mucho. Pues sí. Me parece una alternativa muy curiosa, muy singular y muy productiva, porque yo me siento ahora mismo mucho mejor. Sé de una que se va a hacer un rojito así, se va a quedar dormida. No puede ser, porque seguimos con el programa. Cristina, no te doy un aplauso porque vamos a romper la magia, pero que sepas que lo llevas aquí de corazón. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Cristina. Sí, así, 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 así aplaudimos. Mira, mira, mira. Sí, así, así, así. Gracias de verdad. Gracias. En Málaga trabaja Cristina. De esta forma nos consigue transportar a la naturaleza. Gracias.